Partieron. Hoy y siempre en la delantera, segundo Golfo Azul, que aporta distancia y pasa a primer lugar, segundo Hoy y siempre, tercero Aston King, este pasa al segundo. En los 1500 ingresa a la recta opuesta, Golfo Azul. Dos cuerpos, segundo Aston King, tercero Hoy y siempre. Cuarto Viejo Mocking, quinto Go, Casablanca Go, sexto esclavo de esta última vieja pared. Golfo Azul aumentó su ventaja a cuatro cuerpos, segundo Aston King. En los 1300, tercero Hoy y siempre, cuarto Viejo Mocking, quinto Go, Casablanca Go, sexta vieja pared, último esclavo de esta dos cuerpos. Golfo Azul mantiene la delantera. En los 1100 metros, con tres cuerpos, sobre Aston King, tercero Hoy y siempre a dos. Cuarto Viejo Mocking a cuatro cuerpos, quinto Go, Casablanca Go, sexta vieja pared, último esclavo de esta. En la curva de los 900, Golfo Azul dos cuerpos, segundo Aston King, tercero Hoy y siempre a un cuerpo. Cuarto Viejo Mocking a igual distancia, quinta vieja pared, sexto Go, Casablanca Go, último por fuera a pespueso, esclavo de ti. Comienzan a girar la curva, Golfo Azul un cuerpo, segundo Aston King, tercero Viejo Mocking, cuarto y siempre. Quinto Go, Casablanca Go, en el sexto por fuera al entrar a tierra derecha, esclavo de ti. A corto distancia Aston King, pasa a primer lugar, segundo Golfo Azul. En el tercero Viejo Mocking en los 400, cuarto Go, Casablanca Go, quinto clavo de ti, sexto y siempre. En la última ubicación vieja pared, Aston King mantiene pescueso ventaja sobre Golfo Azul. Trata de reaccionar por el lado interior, tercero Go, Casablanca Go, últimos 200. Aston King aumenta su ventaja a dos cuerpos, sobre Golfo Azul. En el tercero Go, Casablanca Go, cuarto Viejo Mocking, Aston King mantiene paz y de primer lugar. Dos cuerpos y medio y gana Aston King, segundo Golfo Azul. Tercero Go, Casablanca Go, cuarto Viejo Mocking, quinto clavo de ti, sexto y siempre. Última vieja pared.